amigos del canal en vinil high five bienvenidos yo soy ricardo méndez y hoy me encuentro en mi dj set aquí tengo mis tornamesas technics sl 1200 las clásicas y las que tienen años y años de trabajo y daños de batalla pero ahora que me disponía a hacer un set pues me di cuenta de una realidad que no quería reconocer y es que mis agujas ya llevan pues tienen muchos muchos daños ya por ejemplo esta ya no tiene la manija para agarrarla algunas de las agujas ya están muy gastadas finalmente estas que son las stanton track master la t3 llevo con ellas alrededor de nueve años tal vez entonces bueno que no las ocupo demasiado pues si ya es eso es un desgaste fuerte de este tipo de agujas ya no hay reemplazos entonces pues voy a reemplazar por otras que ya tampoco hay pero que son muy estables estas son las stanton dj pro la 500 al es un modelo un poquito menor a las 680 que era la tradicional pero bueno eso ya no existen sin embargo conocí a alguien que me vendió las las pastillas completas están nuevas y entonces pues vamos a cambiarlas vamos a hacer un set porque tengo las 33 pastillas entonces vamos a ponerle nuevas agujas a las tornamesas y bueno y esto va a implicar que también tengamos que recalibrar los pesos los brazos y pues vamos a hacer todo el procedimiento para que tengamos un muy buen set y podamos disfrutar de estas tornamesas nuevamente vamos a comenzar a cambiar las agujas bien pues ya estamos listos para poner las pastillas nuevas en la tornamesa ahora bien esta que está usando que es la track master la de 3 que pues bueno se puede ver que es una pieza construida es una pieza única si es bueno ahora como podemos colocar estas pastillas si tenemos el brazo así bueno pues las tornamesas originalmente vienen con su propio head shell mount como que se está este es el original son los de techniques entonces bueno con las tornamesas venían con sus originales para colocar las pastillas a la usanza de siempre no estas como ya venía en la pieza completa bueno pues era un poco más fácil nada más se reemplaza esto se ponía este y obviamente el peso no es el mismo de hecho esto es muy ligero está haciendo un poco pesada ya una vez que se le monte esto pues se tiene que ajustar el peso nuevamente entonces bueno lo primero tenemos que ver es que los cables estén en buen estado de hecho aquí se ve bien sí y aquí está la la codificación azul verde habla allá abajo blanco y está en rojo también y así con cada uno de estos sí entonces bueno estos tienen aquí sus sus montajes ya pero bueno vamos a ver cómo viene la la pastilla nueva no entonces bueno estamos aquí ustedes son estantes un 500 si la pastilla está vale valga la redundancia nueva y bueno lo que sucede es que esto lo tenemos que montar en esta parte y aquí están todos los los colores para poder conectarlo correctamente ahora bien aquí abajo de donde viene la pastilla vamos a ponerla finalmente vienen los montajes nuevos que yo creo que vamos a ponerle los nuevos y distintos tipos de tornillos esto únicamente es para darle más estabilidad a lo que queramos si queremos ponerle el tornillo grande o uno muy pequeño o uno a la mitad yo creo que este tendría que ser entre este este mediano y este negro pero bueno ya veremos bien cómo hacerlo y aquí están las digamos la como la garantía los tantos magnetis obviamente es un modelo pues ya viejo pero bueno ahí está la esa era la de registro esta es la de seguridad que dice no use productos falsificados y aquí está el instructivo de la 500 al y la 500 el en todo caso tenemos la 500 al en estos momentos y básicamente explica todo este manual cómo es que debe instalarse y cómo es que se deben ponerlos los cables como debe de ser cómo se cambia la aguja y las protecciones y aquí tenemos cosas importantes también está cómo debemos guardarlo y ponerle sus protecciones y aquí vienen las especificaciones y de hecho está el material en español entonces aquí está la respuesta de frecuencia que es muy buena 20 hertz a 20 kilo hercios es muy completo tiene una muy buena salida la separación de canales de 35 decibeles tiene una resistencia de carga de 47 mil ovnios es más evidente son muy buenas estas estas pastillas y aquí está donde dice que el peso debería ser de 5 gramos esto quiere decir que aquí lo tenemos que que empezar entre no existe la fuerza de control tiene que ser entre 2 a 5 gramos que básicamente el tracking y el peso tienen que estar más o menos iguales y dentro de más especificaciones dice bueno pues aquí está el cambio de agujas como como están como estarían hechas no sobre todo los distintos modelos que podrían ser los reemplazos para esta misma pastilla bueno entonces estas son las especificaciones ya cuando lo montemos a la torna mesa vamos a regresar estos valores de referencia pero mientras vamos a comenzar a montarlas montarla la cabeza la pastilla en los balances entonces vamos a una sección de cámara rápida y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí abajo lo dice Technics de 52 milímetros, que básicamente eran para cuando tienes distintas pastillas, sobre todo para los DJs que manejaban unas exclusivas para Scratch, otras para únicamente mezcla o inclusive para los modelos de cerámica o para reproducir discos de 78, pudieras tener el cabezal así montado y no se lastimara. Yo solo cuento con uno, entonces aquí lo marqué. Pero bueno, algo interesante es ver que, bueno, esto tiene dos tornillos aquí y esto se puede ajustar. Ahorita lo tengo totalmente firme y estaría así. Normalmente como los brazos, esto es para ajustar la cabeza y como los brazos, para un brazo recto, si tuvieramos el brazo recto y fuera a tocar así, pondríamos la aguja y el movimiento del surco, pues se tocaría como de esta manera. Ahora, tendría que moverse un poco la cabeza para que no enfrentara el surco tan recto, sino un poco volteado. Ahora, pero como los brazos de la técnica son en S, pues podríamos dejarlo así o podríamos moverlo un poco hacia el surco o lo que sería el groove en inglés. Entonces podemos aflujar estos un poco para poder moverlos hacia atrás y tal vez no que no sea tan recto, sino un poco nadeado. Y entonces, esto ya tendría que ser más o menos como así, para que cuando nuevamente agarre el surco, lo agarre más en la espiral del disco. Yo creo que esta es la distancia que deberíamos tener, entonces así la voy a asegurar. Nuevamente con el tornillo, ya deteniendo bien la cabeza. Y hay que tener cuidado de que no se quite el cubridor, el protector de la aguja, porque puede dañarse un poco. Entonces, bueno, aquí es cerrarlos un poco, un poco más. Para poder tener la movilidad. Entonces yo creo que lo vamos a dejar así, un poco como así. Entonces sí, ya aseguramos. Y así, pase lo que pase, pues ya no se mueve. Bien, ahora estamos listos para colocar nuestro nuevo cabezal. Digo, tan simple como que es ponerlo así. Entra. Y aquí se ajusta. Bien. Eso no es todo. Ahora lo que tenemos que hacer es calibrar perfectamente la tornamesa con el anti-skate, el peso y cómo se logra eso. Hay varias formas de hacerlo. Ahorita, por ejemplo, tengo colocado el seguro. Lo voy a quitar y voy a liberar el peso. Hay dos formas de lograr el peso de la aguja. La primera es, bueno, pues jugando con el contrapeso, que es esta parte, ¿sí? Moviéndolo hacia adentro y tratar de balancearlo para lograr que tengamos como, así, este, una medida horizontal sin que yo le meta presión. Entonces, bueno, vamos a meterle más peso. Ahí está ya muy pesado. Por ejemplo, ahí se cae. Sí, y entonces, ahí se cae. Ahí lo movemos. Ahí parece ser que ahí está llegando al punto cero. Vamos a soltarlo un poco más para atrás. Ahí le está ganando el peso. Vamos a meterle más peso. Y aquí lo podemos poner hacia el centro. Y podemos ver que está perfectamente balanceado. Ahí está en punto cero. Lo que se hace en este caso es, con la parte del contrapeso, únicamente moviendo esta perilla del peso, se deja en cero. Entonces, a partir de esto, el diseño está recomendado entre estar entre 2 y 5 gramos. Realmente se me hace mucho, entonces, pues lo vamos a poner a 2.5 gramos, que sería como un buen peso. Y entonces, ahora sí, ya que lo tenemos en punto cero alineado aquí, vamos a darle peso, moviéndolo hacia, en contra de las manecillas del reloj para darle más peso. Entonces, aquí tendríamos un gramo. Tendríamos gramo y medio, dos gramos, dos gramos y medio. Vamos a dejarlo un poquito aterrado, vamos a dejarlo ahí como en 2.4. Y entonces, aquí ya se siente, se empieza a sentir un poco el peso. Hay otra forma de hacer esto, y es simplemente con una de estas pequeñas básculas. Vamos a ponerla aquí, la encendemos. Y en el momento nos va a marcar, ahí está, en ceros y está en gramos. Entonces, aquí quitamos el protector de la aguja y colocamos nuestra aguja en el medio de la báscula. Y más o menos nos debe dar el mismo peso. Y mira, me está dando todavía menos peso del que yo le había programado. Entonces, bueno, pues vamos a pensar, vamos a confiar más en la báscula. Y si ahí me marca que estamos a 1.84, pues vamos a ponerle 1.84 y vamos a subirle, ahora sí, a 2.3. Y veamos ahora cuánto es el peso que marca. Efectivamente, 2.29, 2.30, que es lo que estamos buscando aquí. Y ya tendríamos balanceado el peso. Ahora bien, necesitamos balancear el anti-skate. ¿Qué es el anti-skate? La mayoría, bueno, básicamente, principio de física, el disco cuando va corriendo, el brazo se va moviendo hacia adentro. Entonces necesita una fuerza que haga como contra para que no tengamos el desgaste disparejo de los discos, para que no se lastimen de un solo lado. Entonces el anti-skate lo ponemos, bueno, primero está aquí en cero y lo mejor es ponerlo al mismo peso de lo que tenemos puesto el peso de nuestra aguja. Y esto será a 2.3. Para ver que nuestro anti-skate está bien, vamos a dejarlo así levantado. Y, bueno, de hecho, le vamos a poner el protector. No se vaya a lastimarla. Y entonces vamos a ponerlo aquí. Y entonces, básicamente, tenemos que ver que no se mueve para ningún lado. Entonces le voy a echar, no se mueva más hacia adentro o hacia afuera de lo que debería irse. O sea, debe quedarse en el mismo punto. Entonces aquí eso es lo que está sucediendo, básicamente. Si nuestro anti-skate estuviera mal, al momento de estarlo rodando, se iría muy para adentro o muy para afuera. Entonces, básicamente, ahí es donde tiene que estar. Es muy recomendable tener un disco limpio, así sin nada grabado, para que pueda correr la aguja libremente. Pero, bueno, es bien difícil tener esos discos. Así que únicamente esta es la forma. Ahora bien, no hemos terminado de trabajar con el brazo. Esta es la tornamesa Technics SL1200. Es un brazo muy completo. Entonces, si lo podemos ver desde acá arriba, podemos ver que aquí tenemos el peso. Perdón, aquí tenemos la elevación del brazo. Entonces, esto es algo que se tiene que ajustar también si el disco nos está quedando muy adentro o muy inclinado. Entonces, vamos a poner un disco. Ponemos un disco y vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, nosotros tenemos que ver horizontalmente si el disco, más bien, si el brazo no está o muy empicada o muy subido. En este caso, si lo podemos ver más hacia de este lado, podemos ver que está prácticamente horizontal, que es lo que necesitamos. Si no fuera el caso, lo que podemos hacer es quitar el seguro que está aquí atrás. Entonces, este es el seguro, lo liberamos y entonces podemos subir el mecanismo. Vamos a subirlo aquí al máximo para que se vea qué tanto realmente sube. Y entonces, al momento de poner el disco, podemos ver que el brazo está muy inclinado. Bueno, ligeramente inclinado, pero lo suficiente como para dañar nuestros discos. Entonces, pues bueno, yo ya lo tenía ajustado como a uno, a un milímetro y medio. Y eso es lo que tenemos que hacer y entonces después ya nada más le ponemos el seguro y ya está funcionando. Ahora bien, nuestro setup todavía no está terminado. Necesitamos alinear nuestro cartucho. Para hacerlo necesitamos una guía, un Proact, que yo tengo aquí esta, que es una regla, esto lo venden en Amazon. Y uno lo pone y entonces aquí es donde vemos que realmente nuestra aguja esté bien calibrada. Aquí lo tienes que poner en el punto que está marcado. Y revisar si está totalmente alineada. Lo vemos desde arriba. Y podemos ver si nuestra aguja está alineada o no con respecto a la cuadrícula. Lo podemos ver en el punto A y también tenemos que revisarlo en el punto B. Ahí está. En caso de que no estuviera alineada, aquí sí está bien alineada, nosotros tendríamos que mover estos tornillos y ajustar la cabeza para que quede totalmente alineada. Aquí ya me quedó bien alineada, entonces ya no necesito hacerlo. Y si no tienen este tipo de reglas, pueden entrar a varias páginas. Por ejemplo, está esta que es de vinilainjain.com. Es gratuita, solamente tienen que tener una cuenta. Y funciona igual. Ustedes lo imprimen en una hoja, cortan aquí en el centro, aquí tiene como la guía, la ponen, ponen la hoja, vamos a doblarla para que no se lastime, ponen la hoja y de igual manera pueden revisar si están alineados o no. Entonces, esta es como la forma fácil, gratuita de hacerlo y pues ya está, nuestra tornamesa ha quedado alineada. Bueno, básicamente nuestra nueva pastilla ya está lista para funcionar. Le ponemos un protector para que no tenga ningún problema. Por algún accidente que pueda pasar que se vaya y siempre es bueno tenerla bien asegurada. Y entonces ya hicimos el cambio de la pastilla. Porque bueno, ya ameritaba y así es como se alinea y tenemos nuestra tornamesa lista para funcionar. Sin más, esto es el alineamiento. Cambio de pastilla, alineamiento, mantenimiento del brazo y todo para que funcione bien la tornamesa. Yo soy Ricardo Méndez, gracias por acompañarme a esta edición de Envinil. Nos vemos la próxima semana. Por favor pongan sus comentarios, denle like, compártanlo, suscríbanse, todo lo que hay que hacer. Y nos vemos muy pronto aquí en su canal Envinil Hi-Fi.